A continuación, hablar un poco, presentarme toca en 15 minutos la hoja de ruta de este Sistema Nacional de Bibliotecas Escolares y Unidades de Información Educativa. A continuación, como mencionó recién la subsecretaria Cirovsky, la ley 26.917 y con los lineamientos del ministro Trota de pensar toda política pública a través de un consenso federal, es que retomamos dentro de todas las dimensiones de trabajo que tiene la Biblioteca Nacional de Maestros, esta que nos parece una dimensión fundamental e importante por el valor que le puede imprimir al sistema educativo y de alcance federal, es el Sistema Nacional de Bibliotecas Escolares y Unidades de Información Educativa, donde la ley reconoce este rol fundamental de las bibliotecas escolares y de los centros de documentación y de las bibliotecas pedagógicas y de los archivos y museos escolares, para la mejora en la igualdad de oportunidades que garantice ese acceso a la información, ese acceso al conocimiento para todos y todas las estudiantes, los docentes, los bibliotecarios, los funcionarios y equipos técnicos y también los investigadores y las familias. En este sentido, esta ley aprobada en enero del 2014 fue resultado de un gran trabajo de discusión y de consenso federal con todas las jurisdicciones del país, promovido por el Ministerio de Educación de la Nación y coordinado por la Biblioteca Nacional de Maestros. Este proceso contempló la experiencia acumulada por más de 15 años de la BNM en el desarrollo de programas federales, de cuatro, del programa VERA, Bibliotecas Escolares y Especializadas de la República Argentina, el programa Archivos Escolares y Museos Históricos de Educación, la Red de Bibliotecas Pedagógicas y el SNIE, nuestro Sistema Nacional de Información Educativa. Luego de un 2020 particular, donde nos encontramos con una política pública olvidada y poco acompañada estos últimos años desde Nación, una política bibliotecaria que debemos resaltar que se sostuvo en el país gracias a la fuerza, a la insistencia, a la resistencia también y a la capacidad de nuestros referentes, de nuestros referentes VERA, de nuestros referentes del SNIE, de nuestros referentes de las bibliotecas pedagógicas y también de los programas de Archivos y Museos Escolares. Vaya a ellos este reconocimiento. Nos encontramos a partir del centenar de reuniones que fuimos teniendo con autoridades, con nuestros propios referentes y con distintas asociaciones profesionales del colectivo bibliotecario con alcance nacional y jurisdiccional, nos fuimos encontrando con un primer diagnóstico que en muchos casos, como mencionaba antes el Ministro y la Subsecretaria, bibliotecas escolares y pedagógicas y centros de documentación, con colecciones y fondos desactualizados, tecnológicamente precarizados. En ese sentido, todavía falta crear muchas bibliotecas escolares y también cargos para bibliotecarios, partiendo de ese primer diagnóstico inicial, donde también el equipo de la Biblioteca Nacional de Maestros se encontraba mermado, pero no por eso, a pesar de que se perdieron, toda pérdida de equipo y de recursos humanos conlleva una pérdida de perfiles específicos. El equipo, desde marzo a esta parte, viene acompañando y viene haciendo un esfuerzo extraordinario por seguir ofreciendo servicios de calidad, por seguir acercando contenido, materiales literarios, pedagógicos y diseñando nuevas estrategias digitales, presenciales, para poder asegurar la continuidad pedagógica, pero sobre todo para poder apoyar a los docentes y a los bibliotecarios de todos los niveles educativos, para que ellos a su vez puedan atender a sus propias comunidades de estudiantes y familias. Desde el 4 de marzo empezamos un trabajo con autoridades nacionales y provinciales de visualización del trabajo y del valor de las bibliotecas escolares. Poder mostrar ese valor que le podemos imprimir e inyectar a cada escuela y al sistema educativo en general. Creo que muchos también vieron y valoraron todo el trabajo que, como mencionó antes el Ministro, ustedes vienen realizando desde sus casas, las bibliotecarias y los bibliotecarios, y con sus recursos propios, con sus teléfonos, con sus computadoras, con su conectividad. También mantuvimos muchas reuniones de trabajo a nivel nacional, regional, con autoridades y referentes provinciales, con integrantes del colectivo, como mencioné antes, también a nivel provincial, nacional e internacional. Y hablando un poco de en qué estamos y la hoja de ruta de este sistema, en este momento estamos encarando la conformación y comenzando el trabajo el próximo 11 de diciembre, por más que venimos trabajando previamente, pero ahora sí con el nombre de Comité Federal, estamos encarando un diagnóstico de cada unidad de información, de cada unidad de información educativa que está abarcada por la ley, estamos encarando la creación de documento administrativo para que las provincias puedan firmar y adherir al sistema nacional y también estamos preparando un documento base para la reglamentación de esta ley. Todo esto a través de un Comité Federal con dos representantes de cada jurisdicción, que todo este llamado y todo este proceso es vía Consejo Federal de Educación, en el cual nos va a dar una foto inicial y una foto más concreta del diagnóstico de cómo está cada biblioteca escolar, cómo está cada biblioteca pedagógica, centro de documentación, archivos y museos escolares. ¿Para qué? Esa foto inicial es en la cual vamos a trabajar para transformar esa realidad. En el diagnóstico que estamos preparando y trabajándolo también junto a la Secretaría de Evaluación y de Información Educativa, se están preparando distintos instrumentos de relevamiento, algunos liderados por la biblioteca en conjunto con la red de referentes y otro que será lanzado para las bibliotecas escolares, sobre todo por la dimensión y la cantidad que en el país, por los números actuales que tenemos, tenemos cerca de 37.000 bibliotecas escolares. Esto lo que muestra es que el 60% de las escuelas de todo el país declara tener una biblioteca escolar. Bueno, ese dato y ese número no nos satisface, no nos alcanza y por eso estamos preparando un diagnóstico y un relevamiento más específico para ver cómo estamos, para ver ese 60% que declara tener una biblioteca escolar, qué le llaman biblioteca escolar. Sabemos que hay casos donde hay un espacio o un cuartito con libros que lo llaman biblioteca. También sabemos que hay jurisdicciones donde las bibliotecas están coordinadas por docentes o por personas también en tareas pasivas o por personas de programas sociales. También ahí sabemos que hay casos y sería el caso también modelo y al que aspiramos y el que vamos a seguir como utopía trabajando donde escuelas, donde haya bibliotecas escolares con profesionales a cargo. Eso es a lo que aspiramos y ese es el diagnóstico que estamos encarando. Una vez que esté terminado ese diagnóstico, en marzo del 2021, como todo sistema nacional necesitamos definir directrices, directrices nacionales para organizar el trabajo de las bibliotecas escolares, de las pedagógicas y del resto de las unidades de información, después de que esté definido y consensuado de manera federal estas directrices, que obviamente van a tener requisitos mínimos, requisitos intermedios y requisitos ideales o máximos, se le va a pedir a cada jurisdicción que presente un plan anual o trianual, perdón, un plan bianual o trianual de adecuación a la ley. Ahí ese plan presentado por cada jurisdicción y obviamente va a ser un desafío que lo tenemos que trabajar y lo vamos a trabajar con cada referente, a qué se compromete cada jurisdicción, va a ser evaluado por este mismo Comité Federal, el cual será aprobado o también tendrá alguna devolución con sugerencias al respecto. Y después, una vez que esté aprobado, lo que nos queda es seguir haciendo un seguimiento y seguir haciendo una evaluación del cumplimiento de este plan y de los compromisos acordados. En ese sentido también sabemos que el financiamiento va a haber acciones que se van a financiar a nivel nacional, pero también hay acciones que se tienen que financiar a nivel provincial. Desde, como mencionábamos antes, desde la transferencia de libros y otros materiales educativos, literarios, desde infraestructura tecnológica y de información, digo, sabemos que tenemos más allá del valor que le damos y de todo el cariño que tenemos con el software de gestión de bibliotecas escolares en nuestro querido y viejo Aguapey, sabemos que tenemos y ya empezamos a encarar una tarea de actualización de ese software. Después, por otro lado, obviamente la capacitación es parte de las acciones y de la política que vamos a financiar también a nivel nacional. Como mencionó antes la subsecretaria, estamos trabajando con el Infod en el desarrollo de un tramo pedagógico para complementar la formación técnica o terciaria de muchos profesionales, bibliotecarias o bibliotecarias, porque también sabemos que hay casos donde para poder titularizar en algún cargo se les pide que tengan además que tener la carrera docente. Es decir, a un bibliotecario o una bibliotecaria a una bibliotecaria, perdón, para poder titularizar en un cargo en muchas jurisdicciones se les exige siete años de carrera, cuando a un docente se les exige cuatro años. En ese sentido, también vamos a continuar preparando como lo hicimos este año y desarrollando distintos dispositivos nacionales para promoción de la lectura, para seguir automatizando las distintas unidades de información, para poder seguir digitalizando, preservando y poniendo a disposición el patrimonio histórico educativo de nuestro país. Necesitamos que se creen bibliotecas escolares, necesitamos que se creen cargos bibliotecarios en todo el país. Eso es un poco el diagnóstico y la hoja de ruta en la cual está enmarcada la BNM respecto a el Sistema Nacional de Bibliotecas Escolares y Unidades de Información Educativa. Obviamente tenemos otras hojas de ruta y tenemos otras miradas sobre las otras dimensiones que tiene la Biblioteca Nacional de Maestros. La Biblioteca Nacional de Maestros es además una biblioteca gubernamental, que tiene un compromiso de preservar, de organizar y de poner a disposición toda la producción del Ministerio de Educación de la Nación Argentina y tiene un compromiso con sus usuarios, con los funcionarios y con los equipos técnicos. Después, por otro lado, nuestra función como biblioteca pedagógica, de poder atender a los estudiantes, docentes, maestros y maestras y bibliotecarios de todos los niveles educativos. Obviamente también como una biblioteca pública que brinda abierta y brindando servicio a la comunidad. En ese aspecto vamos a ir viendo a lo largo de esta jornada algunos ejemplos y algunas líneas y algún marco teórico y político en el cual nos vamos a estar trabajando y sobre todo vamos a estar invitando a distintas experiencias a través de nuestros referentes, a distintos miembros del equipo de trabajo de la Biblioteca Nacional de Maestros y de otras áreas del Ministerio para que puedan compartir con nosotros. hasta acá esta parte de la presentación.